¡Suscríbete al canal! 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 McDonald's, les digo, un amigo que cuando yo era niño tenía muchos juguetitos y era lo que levantó a McDonald's realmente. Porque sus hamburguesas, bueno, para mí no son muy buenas. Pero bueno, cuando eras niño, lo más con que te dieran un juguete, te comías la hamburguesa, te comías el hot dog, la tortilla, que no te gustara. Bueno, suscríbanse al canal, cuéntenme sus anécdotas navideñas. Esta es una anécdota mía que, curiosamente, este año volvió. No era el tal el peluche como el que yo quería, pero volvió en sí un Garfield de aquellos años. ¿Ok? Es el milagro de la Navidad. Pues bueno, me despido. Quédense, al final hay un video extra. ¡Nos vemos! Y bueno, si llegaste al final del video, el genillo te desea una feliz Navidad. O más bien, COVID-A. ¡Nos vemos!